¿Qué es lo que hago? 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 Hablar de Manuel Felguérez es hablar de uno de los más grandes exponentes de la pintura abstracta en México, netamente zacatecano. La corriente que él estuvo manejando tuvo mucho auge en la época de los 50's, actualmente sigue pintando. Él fundó el Museo Felguérez que se encuentra en las ciudades zacatecas, donde se encuentran aproximadamente más de 300 autores de la pintura abstracta. A su regreso a México, Felguérez forma parte de la primera generación de artistas abstractos nacionales. Entre ellos se encuentra Diego Rivera, David Álvaro Siqueiros y José Clemente Orozco. A la generación de la ruptura pertenecen, entre otros, Vicente Rojo, Fernando García Ponce y Lidia Carrillo. La generación de la ruptura incorporaba valores más cosmopolitas, abstractos y apolíticos en su trabajo, buscando, entre otras cosas, expandir su temática y su estiva más allá de los límites impuestos por el muralismo y sus ramificaciones. Debido a su carrera académica, junto con su actividad artística, Felguérez fue maestro invitado en la Universidad de Cornell en 1967 y para el año de 1975 fue investigador y huésped en la Universidad de Harvard. A partir de 1977 se convirtió en investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM hasta su jubilación en 1990. En la década de los 70, Felguérez aumentó su interés por la tecnología para la realización de plástica. A partir de ahí, realiza dos proyectos relacionados entre sí, el espacio múltiple y la máquina estética. A inicios de los años 80, decide dejar la tecnología a un lado y continuar con las prácticas tradicionales, las cuales desempeña hasta la fecha. El arte abstracto en el que se desempeña está caracterizado por emplear las formas de lenguaje plástico, como figuras, líneas y colores como medida de expresión. Este arte es una manifestación de belleza no objetiva, donde las creaciones son únicas y no copian a la naturaleza. Manuel Felguérez desafió el sentido estético de sus obras, de la tradición artística mexicana y se convirtió en el principal representante de la generación de la ruptura. Este es el arte abstracto. Yo creo que cada artista lo interpreta de diferente manera. Todos tenemos un sentido de implicar el arte o la cultura y plasmarlo, ya siendo lienzo o en sí mismos, de manera espiritual o material. Para mí el arte abstracto es más que nada una interpretación fuera del ordinario, de alguna forma, de algún paisaje. Hablar de arte abstracto es abstraer complementos de un todo, es quitar partes de formas, incluyéndole colores contrastantes, colores llamativos. Buscar el arte abstracto para mí es complicado porque con trazos simples buscas darle esencia a una pintura, en este caso, una escultura. Se maneja de diferentes maneras y para mí el arte abstracto es alicio de lo común, es buscar diferentes maneras de interpretar un espacio, una pintura, inclusive hasta un argumento. Ser abstracto para mí es complicado. Es una mezcla de cubismo, de surrealismo, de geometría también, podemos hablar de geometría tras sus geométricos. Es, por ejemplo, algo como esto. Manuel Falguérez conoció a Osip Zatkin, un artista ruso, principalmente conocido como escultor, aunque también se dedicó a la pintura. Esculpía sobre madera o piedra, realizando figuras simples con influencias románicas y más tarde cubistas. Mientras trabajaba con él, conoció a Lilia Carrillo, quien en 1960 se convertiría en su esposa. Su esposa, Lilia Carrillo, fallece en 1974. Después de esto, Falguérez contrae el matrimonio con Mercedes Oteiza, ex esposa de Juan García Ponce. Bueno, pues Manuel Falguérez es una persona muy sencilla, muy abierta, pues también es celoso de su técnica que él utiliza para sus pinturas. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso-taller que estuvo él impartiéndolo, y precisamente ahí en el Museo Falguérez estuvimos ahí aprendiendo algo de él, de su técnica, de su manera de pintar. Y cómo ha influido en mí, pues he tratado igual, como él mismo lo decía, tratando de buscar algo que me represente a mí, o no que me represente, sino más bien que me haga diferente a todos los demás pintores que conocemos en las diferentes técnicas y corrientes. 2008, homenaje del gobierno del estado de Zacatecas, por sus 80 años, Zacatecas, México. 2009, llaves de la ciudad de Guanajuato, Ayuntamiento de Guanajuato, México. 2012, premio estatal de artes Francisco Goita, 2012, Zacatecas, Zacatecas, México. 2014, reconocimiento universitario, UNAM, México, Ciudad de México. El Museo Manuel Falguérez es una recopilación de obras artísticas recopiladas del arte abstracto en México, y en su mayoría está conformado por más de 300 obras donadas a este museo por pintores mexicanos, donde se pueden apreciar obras de tipo cubista, expresionismo, impresionismo y arte concreto de la corriente pictórica desarrollada en México en la segunda mitad del siglo XX. También se puede apreciar la obra del mismo Manuel Falguérez, quien fundó este museo y máximo exponente de esta corriente pictórica. Me llamo Manuel Falguérez. No sé si yo llegué al arte abstracto o el arte abstracto llegó a mí. Llegó a mí. No sé si yo llegué al arte abstracto. Llegó a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.